Mami, que no. Mami, a mi me han ido los santos. ¿Por qué? 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 No, no. Vamos a llegar. Nos vamos a mirar con Orula. Tú dices que tú nos estás esperando los tantos. No. Esto va a decir que la verdad porque Orula no se evoca. Entonces la verdad es que... Sí, dígame. Buenas tardes. ¿Esta es la casa de sacerdotes? Sí, soy yo. ¿En qué te puedo ayudar? Mira, es que nosotros queremos mirar. Entra para adentro, vengo. Mami, te voy a ir. Dígame, es que la puedo ayudar. Nosotros queremos mirarnos para ver cómo va la relación de nosotros, las envidiosas. Tú sabes. Sí, tranquila. ¿Usted tiene la regla? No. Ah, ok. Entonces te puedo mirar. Vale. Entonces ya la... ¿Dónde podemos sentarnos y...? Siéntense por aquí y ahora los atiendo. Como ustedes saben, el pasado pasado, presente y futuro. ¿Usted está de acuerdo en que su mujer esté presente aquí? Bueno, yo creo que... ¿Qué crees tú? ¿Tienes que estar de acuerdo? ¿Te cuesta mucho trabajo? ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, ya. ¿Tienes que irte a mí tampoco? Pero entonces, ¿te acuerdas bien? Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Vamos a empezar la consulta. ¿Tienes alguna pregunta para hacer? Yo quisiera saber si nosotros vamos a viajar este año. ¿Cuál es el vieja que estoy infiel a ti? Mira, Padrino. Yo vine aquí a saber por qué yo me siento bien que él me está pidiendo los tarros. No me entiendo. Y yo... Yo me siento mal. Me siento mal en la casa. No, te estoy diciendo... No, te estoy diciendo... Yo me siento mal en la casa y yo sé que me está pidiendo los tarros. y yo no sé equivocar. Le voy a ir aquí a que usted me diga la verdad. Tranquila, ¿cuál es la pregunta que quiero hacer entonces? Que me está... Que él me está siendo infiel. Yo sé que él me está siendo infiel. Ok, mira. Esta piedra dice que sí. Y esta piedra dice que no. Y este graco dice que no. Mueve y sepáralo. La negra es que sí. La negra es que sí. Si sabe de la negra es que sí. Es que sí. Quedado. Muévelo y sepáralo. Pues comete las piedras. Sepáralo las manos. ¿Cuál es la que sí? Mira. Dame esta mano. Esta. Esa. Piño, es esta. ¿Cuál es el campeoneo? Es esta. Aquí habla que hay... Dame esta. Aquí habla que hay infielidad en la pareja. Hermano, viste que tú eres un descarado. Mami, pate. Viste que tú eres un descarado. Que vas a hacer de nuevo. Viste que tú eres un descarado. Que vas a hacer de nuevo. Viste que tú eres un descarado. Viste que tú eres un descarado. Viste que tú eres un descarado. No puedes esperarme. No puedes esperarme porque tú no sabes lo que yo paso en la casa todos los días. No puedes esperarme. Tú eres un descarado. Viste que tú eres un descarado. Viste que tú eres un descarado. Viste que tú te vas a hacer de nuevo. Un momento. Aquí lo que habla de la pareja es de la mujer hacia hombre. ¿Qué es un cagado o qué? ¿Cómo? Aquí lo que habla es de la mujer hacia hombre. Viste, mami. Que cada momento es que hay mujer. Que la mujer es la que le está haciendo infiel al hombre. Que yo soy la que estoy haciendo... Pero que yo no lo sé. Pero... Que soy yo la que estoy haciendo... Es lo que dice el santo. Eso está mal. Es que eso tiene que estar mal. A ver, Orula no se equivoca. Orula no se equivoca. Ya lo que dice. Entonces... La mentirosa aquí soy yo. A usted no le estoy diciendo mentirosa. Esto lo que dice Orula. Y yo soy lo único. Si me estás diciendo mentirosa. Es que me estoy haciendo mentirosa. Si tú. No, no, no. ¿Qué haces, que tú no crees de ningún hombre? Viste, fui. No, no, mira, entiendo. Miro. ¿Qué haces? No, no soy hija, tuya. Qué logra me jodífas. No, no soy hija, tuya. No, no soy hija, tuya. No me llego mis hijas que yo no están del fin de una partida. Qué haces en barrio de la niña. ¡COLA! ¡SAS TORMITAR A LAMÍ! ¡SCIO! ¡Va a decir una última vez! ¡Esto es una casa religiosa! ¡COLOSIÉ! ¡JUSTIA! ¡JUSTIA! ¡TU SABES TODOS A LAMOS! ¡DOS SIENTOS MAMOS! ¡Ya tú y yo nos vamos! ¡Y tú nos vamos! ¡Y tú nos vamos a sacar de la casa! ¡Venga! ¡DOS SIENTOS MAMOS! ¡No te damos tensión con este hombre!